con bombos y platillos hace casi 10 años atrás se estrenaba baile a la noche un reality de baile este proyecto con carolina jaume a la cabeza y la desaparecida charon en la mesa de jurado prometía calentar la pantalla en las noches la evolución llegó y al poco tiempo el reality de baile se transformó en bln dando paso al fenómeno televisivo que por nueve temporadas cautivó al público familiar que disfrutó de la adrenalina de la competencia y dividió a los televidentes en fanáticos de los vengadores y fantásticos amores rivalidades entre las más fuertes o el más guapo llenaron la pantalla siendo populares a cientos de jóvenes que llenos de ilusiones hacían castings para ser parte de este formato más de 6 animadores cientos de participantes polémicas y sin un final feliz bln llegó a su fin